y está dando cuenta los fanáticos que son muy frustrados contigo van a decir que no ahora la gente que le gusta el de peluñe pero es consciente y piensa un chin sabe que usted agarró y dividió bando y no puede ser que una gente haga algo bien como quiera está mal así que para antes bendiciones que le vaya bien en la vida disfrute bye bye y usted va a ver que los números van a seguir igualito contigo y sin ti bueno mi gente al parecer dj topo ha renunciado de lo que ha sido este gran panel de alofoque radio donde se hace lo que es la excepción del despeluñe con dj topo ustedes saben que el ambiente ha estado bastante tenso desde ayer en adelante con algunas declaraciones que se han hecho en la cabina acerca de unos problemas que se han venido originando y también el líder que en un momento no dio declaraciones acerca del tema de roche rd y el alfa el jefe de acuerdo a ciertas declaraciones el líder en el día de hoy en su cuenta de instagram mediante unos vídeos ha dicho de que ha renunciado a esta gran plataforma de alofoque radio show pero también esto puede ser una breve controversia ya que en un momento él ha dicho de que tiene que salir del país hacia europa a darle entrada a la visa ustedes saben que esta gente son rey en marketing ahora vamos a esperar de que no estén jugando con el público